RCN Radio. Muy buenos días, es un gusto acompañarlos a esta hora con la información. Hoy es 30 de noviembre del año 2021 y estas son las noticias para empezar el día. Amanecemos nuevamente con el mundo sacudido por cuenta de la variante Omicron de coronavirus. Las bolsas y el petróleo vuelven a caer con fuerza en Europa. Hay países que están tomando decisiones para cerrar las fronteras, pero el llamado de la Organización Mundial de la Salud es a la calma mientras acaban de analizar la variante. Kelly, muy buenos días. ¿Qué tal, Yolanda? Muy buenos días. Las vacunas anticovid creadas hasta ahora podrían tener dificultades para combatir la variante Omicron y llevar a meses ultimar un nuevo inmunizante eficaz contra esta cepa. Eso lo declaró esta mañana el presidente del laboratorio estadounidense Moderna, Al Financial Times. Dice que los datos sobre la eficacia de las vacunas actuales contra esta nueva cepa pues llegarán en las próximas dos semanas, pero que aún así los científicos no son optimistas. Mientras tanto, varios países siguen cerrando los vuelos al sur de África. Ecuador prohibió el ingreso de viajeros procedentes de ocho países africanos debido a esta variante, Yolanda, importante porque Ecuador además va a reabrir su frontera con Colombia por fases tras la detección de Omicron. La primera etapa, decía el presidente Guillermo Lazo, pues contempla el transporte internacional de mercancía por Tulcán, por la frontera. Y los mercados de valores del sudeste asiático, pues cerraron por tercera jornada consecutiva con mayoría de pérdidas por el nerviosismo que genera entre los inversores la propagación de esta nueva variante. Sí, hay mucha preocupación. Bueno, y la pandemia en Colombia. Dos noticias importantes. A partir de hoy los niños entre 12 y 17 años, los menores de edad, deberán presentar su carnet de vacunación con al menos una dosis para ingresar a restaurantes, a cines, lugares de aglomeración. Y en las últimas 24 horas ha cedido un poco el número de personas muertas y contagiadas porque son 36 personas muertas en Colombia. Sigue siendo grave, por supuesto. Cada caso es una tragedia, pero ha disminuido la cifra y también disminuye la cifra de nuevos casos, 1975. Y hay un pronunciamiento del ministro de Salud, Yanelda. ¿Qué dice el ministro a propósito de la vacunación? Buenos días. Sí, señora. Buenos días. Dice el ministro Fernando Ruiz. Colombia alcanza 70% de vacunación con una dosis. Dice, superando países con muchos recursos. Dice, gracias al esfuerzo de todos proyectamos una alta cobertura. Esencial afirma no bajar la guardia en este momento. Dice, propongámonos llegar a un 90%, que debe ser un compromiso de todos. Yolanda reseña una tabla donde efectivamente Colombia aparece con una altísima cobertura en materia de vacunación. 70% con al menos una dosis. Las dos dosis ya la cifra baja, pero dijéramos que se viene avanzando. Y la idea es seguirnos vacunando para protegernos. Hay noticias por el mundo de la política. Estábamos a la expectativa de que la coalición Equipo por Colombia definiera si van a hacer alianza con el Centro Democrático o no. ¿Podemos decirlo como por ahora no, pero la puerta está abierta, Juan Manuel? Sí, Yolanda, muy buenos días. En efecto, luego de haber estado deliberando durante largas horas, el equipo por Colombia no cerró del todo la puerta al uribismo. Dijo, eso sí, que comenzará una gira nacional el próximo 13 de diciembre para dar a conocer sus iniciativas. Tanto David Barguil como Alex Char dijeron en declaraciones a los medios de comunicación que hay personas de distintos partidos, de distintas ideas y sectores que están abiertos y dispuestos a ingresar a este equipo por Colombia, lo cual obviamente no descartaría la posibilidad de que ingresara allí Oscar Iván Zuluaga, aunque explícitamente no quedó consignado. Y por otra parte, por los lados del pacto histórico, polémica por la posibilidad de que se selle una alianza con el Partido Liberal que encabeza Luis Pérez Gutiérrez, el controvertido exgobernador del Departamento de Antioquia. Margarita Rosa de Francisco, la actriz que es seguidora de la propuesta de Gustavo Petro, ha pedido explicaciones. Dice que pide a Gustavo Petro que explique con toda claridad a los que creemos en su proyecto político que significa la movida de Pérez y su combo a la consulta del pacto histórico. Sí, ha generado revuelo, por supuesto. Y hablando de política, hay que hacer votos por la salud del presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, que fue hospitalizado en la ciudad de Medellín, presentó una infección en las vías respiratorias. Y entre tanto, la Defensoría del Pueblo presentó un censo de la comunidad de Embera, que está sentada en el Parque Nacional. 550 menores de edad hay allí. Esto a propósito justamente de la muerte de uno de ellos el pasado fin de semana, una muerte realmente que no tenía por qué ocurrir. Y bueno, lo que dice la Defensoría es que la mayoría de estos niños, 390, son menores de 5 años. También hay mujeres gestantes, hay mujeres lactantes, en el grupo de la comunidad de Embera, sentado en el Parque Nacional. Hay noticia también a propósito de la modificación de la Ley de Garantías, que recordemos todo esto está en medio de una batalla jurídica, Juan Manuel. Sí, Yolanda, el Consejo de Estado tendrá que definir esta controversia generada por una tutela que buscaba que unas modificaciones que realizó el Congreso de la República a la Ley de Garantías fueran tumbadas. Esas modificaciones permitirían a los gobernadores y alcaldes celebrar convenios interadministrativos. Pues bien, el Tribunal Superior de Cundinamarca falló en las últimas horas en relación con una tutela y dijo que a ella no se vinculó al presidente Iván Duque para que pudiera responder los requerimientos de los accionantes. Con esta determinación, entonces, los ajustes de la Ley de Garantías que permiten estos cambios continúan en firme. Bueno, todo un lío, todo un rollo jurídico. Y hablando de temas judiciales, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condición de víctima a Deyanira Gómez Sarmiento en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. También se ha pronunciado el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Federico Gutiérrez a propósito de los señalamientos para que sea investigado por el caso Hidroituango. Recordemos que el exalcalde Alonso Salazar se pronunció también por aquellos a los que no incluyeron en la investigación de la Contraloría. Dice Federico Gutiérrez, atacan por estrategia política, que es lo mismo que dijo Alonso Salazar sobre la investigación y el fallo de la Contraloría. Noticias que se mueven por las regiones de Colombia, Juan Manuel. Especialmente relacionadas con orden público, Yolanda sigue la preocupación de las autoridades en Bajo Baudó, en el departamento del Chocó. Allí, tanto la policía como el ejército tratan de brindar seguridad a la población que se ha desplazado. Unas 200 personas por los combates entre el ELN y el Clan del Golfo. En el norte del Cauca se está denunciando por parte de la comunidad que un grupo armado secuestró a tres personas y que por la presión de los habitantes dejaron en libertad a un menor de edad. Y un pronunciamiento fuerte del padre Francisco de Rú, quien ha dicho que el Canal del Dique es un cementerio del dolor. Hizo esta afirmación durante los actos que simbólicamente buscan la verdad sobre las desapariciones durante el conflicto. Y hay un dato del DANE que revela que 17.9% de los jefes de hogar prevé que su situación económica va a empeorar en los próximos meses. Una dosis de pesimismo entre el 17.9% de los jefes de hogar. Yanelda Jaimes, ¿qué ha pasado en la ciudad de Bogotá? Yolanda, muy fuerte el pronunciamiento en las últimas horas del ministro de Defensa, Diego Molano, al referirse al estado de salud de los dos agentes de la policía que fueron atacados con machete en el portal de las Américas acá en Bogotá. Dijo que estas personas no son activistas políticas, refiriéndose a quienes dicen llamarse y conformarse a esta primera línea, los tildó de delincuentes. Y muy preocupante porque uno de los patrulleros heridos con machete está en cuidados intensivos. Realmente preocupante esto que ha ocurrido, nuestra solidaridad total con ellos, con su familia, dos patrulleros heridos, uno de ellos se encuentra delicado. Y el próximo 3 de diciembre se va a instalar la mesa de concertación del salario mínimo. Vamos con los deportes, José Fernando, porque Messi se llevó otro balón de oro, otro balón de oro, uno más, pero esta vez hay polémica, ¿no? Por ahí he escuchado que no todos quedaron contentos. Buenos días. Hola, Yolanda, buenos días. Así es, Lionel Messi, en medio de polémicas, porque muchos pensaban que Robert Lewandowski se iba a llevar el balón de oro. Bueno, consiguió el argentino su séptimo balón. Precisamente un gran día para el jugador de la selección antes de ser destacado en Francia como el mejor futbolista de la temporada por la revista France Football. Había recibido el premio al goleador de la Liga Española. De otro lado, México asumió el liderato de los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Cali. Colombia se mantiene en el cuarto lugar con 25 medallas doradas, tres menos que los aztecas. Hoy se disputa el sexto día de competencias en Cali y Llaneros derrotó al Bogotá Fútbol Club en el cierre de la quinta fecha del torneo de ascenso y quedó con posibilidades de seguir luchando por un cupo en la primera. Este fin de semana se conocerán los dos equipos que estarán en la A en el 2022. Esto en los deportes y el Capi Romero nos conecta con la mirada al pasado que pasa un día como hoy, 30 de noviembre, Capi. Yolanda, en 1995, se inaugura el primer metro del país, el Metro de Medellín, hace 26 años. El viaje inaugural lo realizaron el presidente Ernesto Samper, el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y el alcalde de Medellín, Juan Gómez Martínez, que hicieron un recorrido entre las estaciones de Nikia y El Poblado. Nuestro saludo al municipio de Ortega, en el Tolima, que está cumpliendo hoy 200 años de fundación. Y en 1982, Michael Jackson lanza Thriller, considerado el álbum más vendido en la historia de la música y con el que revolucionó por completo la industria musical y del entretenimiento. Bueno, lo que pasó un día como hoy, y estas son las noticias para empezar el día en RCN Radio.